La nobleja de la piedra La nobleja de la piedra Que se encuentra en sus entrañas A que ese pueblo sea Conocido en toda España Monumentos y esculturas Que están por España entera Sus piedras y sus figuras Salerán de sus canteras Para toda hombre y la tierra Bello pueblo de Aramón Sus frutales y su puerta Los riega el río Salón Su castillo a hielo alto Y su Cristo sin mural Que seduce con su encanto Y que llega a enamorar ¡Aplausos! 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 Y sus hechos han quedado, presentes en la memoria, un gran campeón de jota, como un falso de los pares, que saltaba con sus notas, su pueblo en todos lugares, para toda la ofrenda tierra, bello pueblo de Aragón, sus frutales y su puerta, los riega el río Jalón, su castillo allá en lo alto, y su Cristo sin curar, te seduce con su encanto, y te llega a enamorar. Ahí dentro Jalón, que nos han traído una primicia y una novedad, un estreno mundial, esto que acabamos de escuchar, así que yo creo que merece la pena, otro fuerte aplauso, voy a llamar al compositor, José Ramón Espusol, por favor, que venga aquí, que me acompañe, porque hemos estrenado mundialmente esto que fue compuesto hace muy pocos días. Felicidades, enhorabuena, ¿cómo estás? Te oímos por ese micro. Se marcha esta parte de canto, pero enseguida vamos a escuchar a más actuaciones, la escuela de canto vendrá enseguida, pero antes cuéntanos un poco cómo nace esta idea, que ya es una realidad y que hemos estrenado por fin mundialmente en el programa. Bueno, pues mira, en principio pensé que un sitio como Calatorado tenía que tener una canción que le diera una identidad que fuera propia, ¿no? Claro. Y que realzara de alguna manera las virtudes del pueblo y las características en sí del pueblo, pues tanto lo que es el tema de frutas, como ese Cristo, la piedra. El castillo. Por supuesto, el castillo, ese Cristo maravilloso que tienen, en fin. Y Alfredo Longares, por supuesto. Que no podía faltar, ¿no? En esta parte de la canción que hemos escuchado y hemos disfrutado. Un paso doble jota. Un paso doble jota. Para tocar todos los palos, digamos, ¿no? La parte lírica que también le gustaba tanto a un poco así más de Zarzuela, que también hizo él, Alfredo Longares. Así es. Gracias de verdad por traernos esta pedazo de novedad y que la escuchemos muchas veces, ¿eh? Ya se convierte en himno. Calatorado, tierra, grecia. Gracias, José Ramón, a tu sitio.